Bien, muy buenas tardes con todos los que nos acompañan a través de nuestra plataforma en Zoom y damos la bienvenida a quienes se van conectando a través de nuestra página oficial en Facebook. El día de hoy, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, les da la más cordial bienvenida a las conferencias organizadas para el capítulo de Ingenieros Químicos por motivo del 59 aniversario de nuestra institución. Antes de empezar con la primera conferencia, queremos proyectar el video de saludo institucional dado por nuestro decano, el ingeniero Manuel Alain Asmat Córdoba, dando a conocer los diversos logros que se han realizados por la actual gestión. Un momento, voy a proyectar. Estimados colegas, en esta fecha tan especial como es el Día del Ingeniero y nuestros 50 años, 49 aniversario, a nombre de todos quienes conformamos el cuerpo directivo, quiero dirigirme a cada una de las familias y colegiados que durante la pandemia hemos perdido un ser querido, esperando que Dios nos fortalezca día a día y nos ayude a superar nuestras pérdidas. Asimismo, a cada uno de nuestros colegiados para expresarles mi cordial saludo hoy en su día, con la esperanza de que podamos estar nuevamente juntos compartiendo como la familia que somos. En este sentido, quiero aprovechar para remarcar que como colegio no hemos sido ajenos a la pandemia y como institución a la fecha se ha destinado más de 250 mil soles para la compra de 40 balones de oxígeno, 7 concentradores, medicinas entregadas con receta médica, así como la contratación del servicio médico vía teleconsulta, acciones que nos han permitido apoyar a nuestros colegiados en momentos cruciales, así como salvar vidas y eso nos reconforta y nos motiva a seguir adelante. Quiero remarcar que gracias a una gestión responsable de los recursos económicos del colegio, a la fecha nos mantenemos al día en cuanto a los aportes que realizamos al Consejo Nacional y al Instituto de Servicios Sociales, habiendo cancelado a la fecha más de 740 mil soles, lo que ha permitido el desembolso de 1 millón 154 mil 600 soles entre los meses de mayo 2020 y mayo 2021, de los cuales 903 mil soles corresponden al bono solidario asignado por el Instituto de Servicios Sociales a más de 603 ingenieros piuranos que se contagiaron de COVID-19. Desde el primer momento de nuestra gestión, uno de nuestros frentes de trabajo ha sido brindar capacitación a nuestros colegiados. En ese sentido y gracias a las gestiones realizadas y a la firma de un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, actualmente se vienen desarrollando dos maestrías y dos de nuestros colegiados cuentan con una beca integral gracias al concurso realizado por nuestra institución. En esta misma línea de trabajo quiero aprovechar también para agradecer a cada uno de los integrantes de los capítulos y directivos en general por el trabajo en equipo con el Instituto de Estudios Profesionales de la Ingeniería IEPI, lo que a la fecha nos ha permitido desarrollar más de 240 eventos académicos entre cursos, diplomados, charlas, conferencias, entre otros, y capacitar a más de 8 mil asistentes. Por otro lado, quiero resaltar las auditorías realizadas por la Comisión Departamental Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión durante nuestra gestión, las cuales en aras de la transparencia están disponibles en nuestra página web para información de todos nuestros colegiados, recordando que en nuestro plano de trabajo consideramos la implementación de un portal de transparencia. Quiero reafirmar también mi agradecimiento a cada uno de los integrantes del Tribunal Departamental de Ética del CIPSE de Piura, liderado por el ingeniero Oscar Carrasco Vázquez, por el trabajo realizado. Y en esta fecha tan especial para nuestra institución, reiterarles el apoyo de la misma para garantizar la defensa legal que se requiera frente a las denuncias que hoy en día enfrentan por el ejercicio estricto de sus obligaciones establecidas en el Código de Ética. Quiero saludar y reconocer el trabajo realizado por cada una de las comisiones de trabajo de la institución y de manera muy especial a los integrantes del directorio del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas por el largo trabajo realizado. Trabajo que ha permitido que el día 2 de junio se firme el contrato con la Municipalidad Provincial de Tocache de la región San Martín por la primera Junta de Resolución de Disputas administrada por nuestro centro. Por otro lado, mi agradecimiento a quienes se han involucrado directamente en las gestiones emprendidas por nuestra gestión, el saneamiento físico-legal del terreno de 14 hectáreas conocido como Parcela SIP, el cual fue adquirido por el Colegio de Ingenieros mediante una adjudicación al Ministerio de Agricultura en el año 2004. Desde el inicio de nuestra gestión, teníamos en mente la ejecución de proyectos en beneficio de cada uno de nuestros colegiados. Es así que durante el 2019 y con la finalidad de cumplir con la normativa vigente en cuanto a temas de seguridad y con una inversión de más de 170 mil soles, implementamos la red contra incendios de nuestro local institucional. Posteriormente, en el 2020, llevamos a cabo el proyecto de transformación digital, gracias al cual hoy en día contamos con nuestro aplicativo móvil MISIP Piura, el mismo que viene siendo usado ya por más de 3 mil ingenieros. Este proyecto también incluyó la compra de un servidor, el cambio de cableado, que cumple con las especificaciones técnicas y que nos permite aprovechar el servicio de fibra óptica con que cuenta el colegio y, por ende, brindarles un mejor servicio a ustedes, nuestros colegiados. Asimismo, se ha mejorado la cobertura del servicio Wi-Fi dentro de nuestro local institucional, llegando ahora a lugares donde antes la señal era inestable, tales como el área de piscinas y el rincón del pelotero, entre otros. Este 2021 se cristalizó la última etapa del cerco perimétrico de nuestro local institucional con la construcción de 44.5 metros lineales, reforzando así la seguridad de nuestra institución. Asimismo, se encuentra en curso la ejecución de un proyecto que nos permita pasar el suministro de energía eléctrica de baja a media tensión y del cual les brindaremos mayores detalles en los próximos días. Asimismo, pensando en la comodidad de nuestros agremiados, que en situaciones normales asisten a nuestra institución en los meses de verano, estamos en la etapa final de la elaboración de los expedientes técnicos para la construcción de dos nuevos ambientes sociales en el área de las piscinas, de los cuales uno de ellos estará destinado para nuestros ingenieros vitalicios. Somos una gran institución y todos nuestros agremiados son importantes para nosotros. Otra de nuestras propuestas de trabajo antes de asumir la gestión fue apostar y respetar la descentralización. En ese sentido, durante el 2020 y gracias a las gestiones realizadas por nuestro recordado amigo, el ingeniero Carlos Morales Pingo, logramos adquirir el terreno para el Comité Local Sechura y sobre el cual se edificará su local institucional. Además, como integrante de la Comisión Estatutaria del CIP, venimos trabajando en una propuesta que fomente la descentralización en nuestra institución y por ende a favor de nuestros cinco comités locales, Chulucanas, Paita, Sechura, Suyana y Talara. Próximamente, además, esperamos poder anunciar una nueva sede del CIP Piura, esta vez en la provincia de Ayabaca. Finalmente, quiero reiterar que como directivos estamos al servicio de nuestra institución, al servicio de nuestros agremiados y al servicio de nuestra región. Feliz Día del Ingeniero, feliz 59 aniversario, Consejo Departamental Piura. Bien, habiendo finalizado el video, el día de hoy tenemos dos ponencias. La primera titulada monitoreo de calidad de agua superficial a cargo de la ingeniera Jesús Saavedra Vegas y la segunda denominada Análisis, Síntesis y Diseño de Procesos Químicos a cargo del ingeniero Luis Moncada Alvito. Además, queremos recordarles a nuestros asistentes que este año la certificación de cada una de las conferencias de la ingeniería es gratuita para los ingenieros habilitados colegiados en nuestro Consejo Departamental Piura. Basta con inscribirse en nuestro portal web cipiura.org en la sección de ventas hasta el día de mañana. Para quienes deseen participar, además con sus preguntas o consultas, basta que las dejen en sus comentarios en Facebook o en el chat de Zoom para ser respondidas luego de cada ponencia. Antes de comenzar las ponencias, quiero dar el paso al presidente de capítulo de Ingenieros Químicos, el ingeniero Jimmy Cerro Sánchez. Para las palabras de apertura, adelante, ingeniero Jimmy. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través del Facebook y en los que se encuentran presentes en esta sala también, así como a la ingeniera Jesús Saavedra Vegas, ingeniera química de nuestra Universidad Nacional de Piura, que el día de hoy estará compartiendo su experiencia profesional en este tema tan importante como es el tema de monitoreo de calidad de recursos hídricos superficiales. Este, ustedes habrán escuchado, estimados colegas, este es un, esto es parte de la semana de la ingeniería, donde se han programado diferentes actividades en los diferentes capítulos para poder, este, llegar hacia nuestros colegiados y poder celebrar estos 59 años de creación institucional del Colegio de Ingenieros del Perú y también de la profesión de la ingeniería en nuestro país. El día martes 8 de junio se celebraron, se celebró el Día del Ingeniero, igual en estos momentos, como lo vengo haciendo siempre, un fraterno abrazo a todos los ingenieros que nos siguen en las diferentes plataformas. Como ingenieros sabemos que el tema de la ingeniería es una, es una profesión que definitivamente se basa mucho en lo que es en la ciencia, se basa en lo que es la tecnología y en la misma experiencia, ¿no? Creo que sin ello no hubiese sido posible la solución de, de, de muchos problemas en las sociedades, tanto de nuestro, en nuestra sociedad como a nivel de todo, de todos los países, ¿no? Entonces, este, nosotros, a pesar de las circunstancias que vive nuestro país, que vive el mundo, por motivos de la, de la, de la pandemia, como Colegio de Ingenieros, este, no hemos sido ajeno a ellos, ¿no? Y en esta tarde ustedes han, han escuchado todo lo que se viene realizando. Desde acá, este, el saludo también de nuestro, nuestro decano, el ingeniero Manuel Asmat Córdoba, el consejo directivo y de todos los miembros del, del capítulo de ingenieros químicos del, del, del colegio de ingenieros del Consejo Departamental de Piura. Se han venido realizando diferentes actividades con la finalidad de poder llegar a los colegiados y con la finalidad de poder, este, de poder en, en, en estos momentos difíciles, ayudarles a afrontar la pandemia. Ustedes habrán escuchado, en el caso de, 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 de salud, este, se han comprado concentradores de oxígeno, se han prestado balones de oxígeno para asistir a las personas, se han, este, se ha apoyado con kits de, de, de medicina y se ha realizado el monitoreo a través de dos médicos que se han, que se contrataron y definitivamente no solamente ellos, sino también se ha trabajado en el tema de la tecnología, se está, este, se, se continúa con esta capacitación a través de, de, de la, de la virtualidad. Nosotros en el camino que teníamos de, de, de poder colocar el, nuestro colegio de ingenieros a la vanguardia a través de la tecnología, como lo habíamos planificado nuestro, nuestro, nuestro plan de trabajo, entonces, este, ya la virtualidad nos, la pandemia nos obligó a usar en forma permanente el tema de los cursos, de los cursos virtuales. Ustedes han escuchado sobre las becas también que se han dado a los ingenieros con la Universidad Nacional de Ingeniería, maestrías que se vienen realizando, han escuchado de todo, de todo lo que concierne a nuestras, a nuestro trabajo que vienen realizando, que se vienen realizando en conjunto con el consejo, con el consejo directivo del, del colegio de ingenieros. El día de hoy, estimados amigos, este, sin más preámbulos, quisiera aperturar esta, esta importante conferencia a cargo de la ingeniera Jesús Vega Saavedra, dejándolos a todos ustedes con ella para que puedan, este, hacer las preguntas necesarias, sobre todo, compartir esta, esta, estas gratas experiencias que han tenido durante, durante su, 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 su carrera profesional. Estoy seguro y convencido de que, de que será muy valioso este aporte para, para las personas que nos acompañan el día de hoy, y, este, muchas gracias a, a ustedes y con ello doy por aperturado esta, estas conferencias el día de hoy del capítulo de ingenieros, ingenieros químicos del consejo departamental de Piola. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero Jimmy. Bueno, si más creamos, les voy a pasar a presentar a la ingeniera Jesús. Bueno, para la primera ponencia tenemos a la ingeniera Jesús Saavedra Vegas, quien cuenta con maestría en ingeniería ambiental y seguridad industrial por la Universidad Nacional de Piola y es egresada de la carrera de ingeniería química de la misma. Ha trabajado como profesional en calidad de recursos hídricos en la Autoridad Nacional del Agua, en Tumbes, Lima y Moyo Bamba, donde se encuentra actualmente, realizando diversas actividades como fiscalización y supervisión, avertimiento y o reuso de aguas residuales, evaluación y educación de datos de calidad de agua, de acuerdo al formato de carga del módulo de monitoreo de calidad de agua superficial del SNIRH y actualmente participa en la elaboración del diagnóstico y el plan de gestión de los recursos hídricos de la Cuenca Maya. También ha sido una lista de control de calidad en la EPS Grau y Meipoletanol SRL de Piola. La dejamos con su ponencia, monitoreo de calidad de agua superficial. Bienvenida, Ingeniera Jesús. Adelante. Buenas tardes, Ingeniero Jimmy, colegas, futuros químicos, futuros ingenieros químicos. Y bueno, en este día me invitaron para hacer la ponencia de lo que es monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales. Sí me escuchan bien, ¿no cierto? Sí, sí se escuchan. Por favor. Sí se escucha, señora. Ya. Entonces, este, para comentarles, pues, que, bueno, actualmente me encuentro trabajando en la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, este, vamos a, voy a explicarles un poco sobre la RJ número 010-2016-ANA, ¿no? Que es el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, ¿no? Bueno, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Aprueba este resolución jefatural 010-2016-ANA, ¿no? Que es el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos. El Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos está orientado a la evaluación de la calidad, ¿no? De los recursos hídricos superficiales, marino-costeros, ¿no? Y esto conlleva, ¿no? Esta evaluación conlleva a un diagnóstico de su estado, ¿no? De cómo se encuentra la calidad del agua a través de sus indicadores, como ustedes bien saben, o químico-físicos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, bueno, para que se publique esta RJ 010-2016-ANA, ¿no? Se publica con un objetivo, ¿no? Que es estandarizar la metodología, ¿no? Para el desarrollo del monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en los cuerpos naturales de agua superficial, ¿no? Y también este protocolo se debe tomar en cuenta, ¿no? Y es obligatorio para también las entidades públicas y privadas del territorio nacional, ¿no? Que realicen esta actividad, bueno, relacionada con los recursos hídricos, pues, ¿no? Este protocolo nacional de monitoreo tiene tres etapas, ¿no? Que es la etapa de planificación del monitoreo, que es el pre-monitoreo, el monitoreo en sí y el post-monitoreo, ¿no? En la primera etapa, que es el pre-monitoreo, se da lo que es la planificación del monitoreo, se hace la planificación del monitoreo, que aquí se elabora un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo donde está contemplado toda la información, cómo es la ruta, los puntos de monitoreo, los materiales, el presupuesto, el personal, ¿no? Y también se hace en este pre-monitoreo, se establecen los puntos de la red de monitoreo, ¿no? A estos puntos de red de monitoreo tienen un código, o sea, se hace una codificación de estos puntos de muestreo. También se tiene en cuenta, antes de salir a campo, hacer la frecuencia de monitoreo según la estacionalidad de la cuenca hidrográfica que se va a estudiar o que se está analizando, ¿no? O el río, la fuente de agua, ¿no? Tenemos que saber su estacionalidad, ¿no? Hidrológica, en época de avenida, espiaje y de transición para saber en qué meses uno va a poder monitorear este río, ¿no? En el caso que sea río, laguna o el mar mismo, ¿no? También en esta etapa se establecen los parámetros recomendados evaluar, ¿no? En el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos contamos con un ECA, ¿no? En el ECA que está ahorita vigente, ¿no? Es el 004-2017-MINAN. Entonces, ahí tenemos que verificar que nuestro río, nuestro cuerpo de agua, esté en qué categoría se encuentra, ¿no? Categoría 1, categoría, perdón, categoría 2, categoría 3, categoría 4, ¿no? Ahí tenemos que verificar para recién poder solicitar, ¿no? Al laboratorio los parámetros a evaluar. El otro punto que se tiene que tener presente también en esta etapa de premonitoreo es la preparación de los materiales, ¿no? De los materiales de laboratorio, materiales de escritorio, equipos, ¿no? Los equipos, la indumentaria de protección. Otro punto muy importante también es la seguridad en el trabajo de campo, ¿no? Tu seguro, SCTR, ¿no? Tu equipamiento, ¿no? Para evitar cualquier accidente. Luego ya viene la etapa de monitoreo en sí. En esta etapa ya se hace lo que es el reconocimiento del entorno, ¿no? El punto, vamos a los puntos donde se va a tomar la muestra, se hace el reconocimiento del entorno, se verifica si es que hay algún efluente antropogénico, lo que puede estar afectando la calidad del recurso, ¿no? Del cuerpo natural de agua. También en esta etapa se debe de tener en cuenta el rotulado y el etiquetado, ¿no? De los frascos y de todos los materiales que vamos a llevar a campo. Aquí también se realiza ya la medición, ¿no? Del, con el equipo multiparámetro, de los parámetros de campo que son cuatro. También se hace la georreferenciación del punto de muestreo, ¿no? Aquí ya se toma la muestra, no se va a preservar, se hace el llenado de la cadena de custodia, el transporte de las muestras puede ser pluvial, aéreo, terrestre, dependiendo en la zona, ¿no? Donde nos encontremos. Después también ya es finalmente el aseguramiento de la calidad de los resultados, ¿no? Y posteriormente ya continúa en la etapa tres, donde ya obtenemos, el laboratorio ya nos envía, ¿no? El laboratorio acreditado por, ya nos envía los análisis de las muestras que hemos sido, que hemos recolectado, y también ya se hace lo que es el procesamiento y revisión de estos datos, de estos informes de ensayo emitidos por el laboratorio, ¿no? Posteriormente nosotros como Autoridad Nacional del Agua, cuando analizamos una fuente natural, un cuerpo natural de agua, elaboramos un informe técnico de muestreo, ¿no? Un monitoreo en la unidad hidrográfica, puede ser este, del río Mayo, del río Piura, ¿no? Entonces, este, una vez que ya tenemos todo, todas estas tres etapas, ya se realiza lo que es la difusión de resultados. ¿A quién? A los actores, a los actores de la cuenca, ¿no? Y también este monitoreo puede ser este, participativo algunas veces. ¿No? Ya, en, en, aquí también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como les decía, ya venimos, vamos a explicar paso por paso, ¿no? La elaboración del plan de trabajo, en nuestro caso, tiene que estar aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua. ¿No? Donde, aquí, como les comentaba anteriormente, aquí debe estar toda la información, que son los puntos de monitoreo, ¿no? Detallado, el lugar con las coordenadas, a qué categoría pertenece, los materiales, el presupuesto, ¿no? Nuestro seguro, todo lo que vamos a utilizar para llevar a cabo esta actividad. Ya, luego continuamos con el establecimiento de las redes de los puntos de muestreo, ¿no? Pero, así, aquí se establecen ya los puntos de muestreo, primero en gabinete, pues, ¿no? Teniendo un mapa hidrográfico de la cuenca o de la zona marina, ¿no? En el caso sea el monitoreo o el muestreo en mar. Asimismo, para la ubicación de los puntos de muestreo, se debe tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Uno de los aspectos que tenemos en cuenta nosotros es que tenemos que tener un punto blanco, ¿no? Se podría decir, este punto se toma en la naciente del recurso hídrico, ¿no? Donde nacen los ríos, donde nacen las quebradas, ¿no? Y esto nos va a servir como un punto blanco para después hacer las comparaciones aguas abajo, ¿no? Donde ya existen actividades antropogénicas que puedan afectar el recurso hídrico. Como otro aspecto también es importante para el establecimiento de estas redes de puntos de muestreo, es en la zona de la desembocadura y al mar, donde los ríos de la costa desembocan al mar. Puede ser este... Bueno, en este caso, como es en la costa, van a desembocar en el Océano Pacífico y los ríos de la Amazonía van a desembocar en el Atlántico, ¿no? Otro punto, otro aspecto también importante es que aguas arriba de la concluencia, ¿no? Con importantes afluentes laterales. Esto también es muy importante porque tenemos que saber la calidad de los ríos que aportan a este río principal que nosotros estamos muestreando, ¿no? Otro aspecto importante también es que los puntos de muestreo que están debajo de las fuentes contaminantes, ya puede ser un botadero, ¿no? Cerca que está una quebrada, puede ser un vertimiento industrial o un vertimiento poblacional. Entonces, aquí también es importante colocar un punto de muestreo debajo de estas fuentes contaminantes, ¿no? También se realiza, se debe colocar un punto de muestreo en las zonas de protección o reserva de partes de protección, ¿no? Y también donde existan estaciones hidrométricas, ¿no? O hidrometeorológicas también. La siguiente diapositiva. Aquí también, en la siguiente diapositiva, establece otros puntos que también debemos tener en cuenta, ¿no? Que es la accesibilidad. Que es el lugar, ¿no? Para la toma de muestra tiene que ser un acceso de acceso seguro, ¿no? Evitando caminos muy empinados, rocosos, con una vegetación densa. Y otro punto también, este importante, otro aspecto importante es la representatividad, ¿no? Evitar zonas de embalse o turbulencias, ¿no? Ubicar el punto de monitoreo en un lugar donde el cuerpo natural de al agua presente un cauce regular, homogéneo, ¿no? Y como ya les había mencionado anteriormente, también otro aspecto importante es tener en cuenta las estaciones hidrométricas, ¿no? Donde este punto de monitoreo debe permitir el aforo, ¿no? Y se recomienda ubicarlo cerca a una estación hidrométrica para que se pueda realizar la medición simultánea del caudal. La misma cantidad y calidad del agua, ¿no? Una vez que ya tenemos establecidos estos puntos de muestreo, se les va a dar un nombre, ¿no? Una codificación. Primero, este, tenemos que colocar las ciclas del tipo del cuerpo de agua. Ya puede ser que sea río, que pueda ser quebrada, manantial, ¿no? Este, humedal, el mismo mar, un estuario, un manglar, ¿no? Entonces, dependiendo este, cómo, qué tipo, qué tipo de cuerpo de agua es, se le va a colocar la inicial, ¿no? De este, de este cuerpo, por ejemplo, si es río, va a ser R, si es quebrada, va a ser la Q, si es una cocha, va a ser una C de casa, ¿no? Entonces, seguidamente, se coloca la sigla del nombre del cuerpo de agua. Por ejemplo, si es este piura, va a ser R, piura, ¿no? Las cuatro, primero, las cuatro letras iniciales del nombre del cuerpo de agua. A ver, piura, ¿cuántos tiene? Piura, uno, dos, tres, cuatro. No va a ser R, piura, uno, ¿no? Porque la numeración va a ser continua, ¿no? De orden creciente. Se inicia desde la parte más alta de la cuenca, que son las cabeceras, las nocientes, hasta la parte baja ya de la desembocadura del, en este caso, si es en costa, sería del mar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que les he puesto, ¿no? R de río, A, B, C, las cuatro primero letras del nombre del río y el número del punto de muestreo. Puede ser uno, dos, tres, dependiendo en qué lugar se ubique. Si es en cabecera de cuenca, si es en naciente, va a ser uno. Y si es a la desembocadura, puede ser nueve, diez, once, ¿no? Dependiendo de los puntos de muestreo que existan o que hayan identificado en ese cuerpo de agua. La frecuencia de monitoreo. Aquí en la frecuencia de monitoreo, bueno, la frecuencia de monitoreo se establece, ¿para qué? Para medir los cambios sustanciales en la calidad del recurso hídrico, ¿no? Que ocurren en diferentes periodos. Por ejemplo, uno de los cuales debemos estar influenciados, deben estar influenciados, la frecuencia es por la estacionalidad de la cuenca. Ya puede ser en época de avenida, estiaje o transición. Otra puede ser por la variabilidad del proceso, de los procesos productivos, ya sea de cualquier actividad industrial, petrolera, pesquera, ¿no? En cualquier sector y otra también por la ocurrencia de huaycos, derrames de sustancias peligrosas, floración de algas, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros normalmente realizamos monitoreo cuatro veces al año, ¿no? Uno puede ser en época de avenida, otro en transición, en estiaje y ya cuando va descendiendo o subiendo la curva, ¿no? Según el ciclo hidrológico de la cuenca o del río que estemos analizando. Posteriormente, como ya les venía comentando más arriba de la planificación, tenemos la gestión con el laboratorio, ¿no? Las gestiones con el laboratorio. Aquí lo que se solicita al laboratorio es los materiales de monitoreo, ¿no? Los materiales de monitoreo, las horas de los vuelos, ¿no? En este caso, si es que estamos, por ejemplo, yo como me encuentro en la selva actualmente, entonces, este, ahí hay vuelos, ¿no? Que salen para la ciudad de Lima mayormente, ¿no? No hay, este, buses que van directamente. Entonces, este, en mi caso, bueno, el vuelo se hace las coordinaciones con el laboratorio, ¿no? De los horarios de los vuelos, etcétera, ¿no? Los formatos también, estos formatos, este, de lo que es solicitud de materiales de laboratorio, el registro de cadenas de custodia, los datos de las muestras enviadas, la carta de responsabilidad, eso está anexado en este protocolo de la calidad, ¿no? De los recursos hídricos, para que ustedes, cuando se encuentren realizando estos muestreos, este, de cualquier empresa, ya sepan más o menos cuál es el procedimiento, no se puedan guiar. Aquí tenemos un formato sobre la solicitud de materiales, ¿no? De la calidad del agua. Aquí está el número de puntos, el código de los puntos de muestreo, ¿no? Qué parámetros se van a analizar según la categoría, en este caso, no, he colocado categoría 4 para los ríos de la selva y la categoría 3, ¿no? Para bebida de animales y riego de vegetales. Se coloca el ámbito, ¿dónde te encuentras? ¿No? En qué departamento, provincia, distrito, el responsable, ¿no? De campo, quién es el responsable de campo, el recojo de materiales, ¿no? En lugar de destino, nombre de los responsables. Tienes que colocar tu celular, tu correo, para cualquier emergencia que te llamen. Lo que es la fecha, el límite de entrega de materiales, también, este, tenemos que colocarlo para saber hasta cuándo ellos nos pueden abastecer de materiales para ya empezar nuestro monitoreo, ¿no? Y no estarán en la última hora revisando el material, si nos falta algún frasco o algún reactivo. Otros requerimientos como son este de guantes, este, mascarillas, ¿no? Papel, papel, toalla, valdes, quizás. Y este es un formato también de cadena de custodia que está en el Protocolo Nacional de Monitoreo. Es una cadena de custodia donde están todos los datos de la institución, ¿no? De la persona de contacto, teléfono, correo, este, los parámetros que se van a analizar, algunas observaciones que tengas, los códigos de los puntos de muestreo, la fecha, la hora, que es muy importante, dónde se han analizado, que se han tomado la muestra, el tipo de muestra, ¿no? Que si es agua superficial, agua residual, blanco de campo, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí se llena. Este es un ejemplo, no más, porque cada laboratorio maneja su modelo de cadena de custodia, ¿no? Nosotros trabajamos con un laboratorio también y ellos manejan su propia cadena de custodia. Entonces, esta cadena es referencial. Otro formato importante que debemos llevar en campo es este registro, este anexo, el anexo 4, creo que es, donde nosotros vamos colocando el código de los puntos de muestreo, la descripción de este punto de muestreo, su localidad, distrito, provincia, departamento, donde se encuentra, sus coordenadas, la fecha, la hora, y los datos que se han tomado en campo, ¿no? Que son pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, y en algunas veces también el caudal, ¿no? Y observación que podamos apuntar referente a alguna afectación que esté interfiriendo con la medición o con la calidad del agua de este momento. Este es otro formato que se lleva a campo cuando hay un punto de muestreo nuevo, que es una ficha de identificación del punto de muestreo, ¿no? Aquí se coloca el nombre de la cuenca, el nombre del cuerpo de agua, la clasificación a la cual pertenece, ¿no? En la identificación se coloca el código, su descripción, si es que hay accesibilidad, ¿no? Si hay representatividad y también este reconocimiento del entorno, ¿no? Su ubicación y sus coordenadas. Y también hay unos recuadros para colocar alguna foto. O este, también pueden dibujar, pues, ¿no? Aquí el paisaje del río y lo que, y para poder llegar más rápido a algún punto referencial, para poder llegar rápido a ese punto de muestreo, ¿no? Otro formato que se envía es la declaración de carga no peligrosa. Este formato se utiliza ya cuando ya se va a este, a el embarque, ¿no? De, ya estás en la, en el aeropuerto, ¿no? Presentas esta declaración sobre carga no peligrosa, ¿no? Que son muestras de agua. Ya también este formato está estandarizado, ¿no? Bueno, en este caso es un ejemplo. Nosotros aquí hemos puesto, señores, la TAN cargo, ¿no? Porque ahí también enviamos nuestras muestras de agua. Y al final firma, pues, el responsable de, de quien, este, envió la carga, ¿no? También el responsable de quien monitorea. En la selección de parámetros, aquí tenemos que regirnos según al decreto supremo 004-2017-MINAN, que actualmente está vigente, ¿no? Donde aprueba los estándares de calidad ambiental del agua, ¿no? Y establecen disposiciones complementarias también. Aquí tenemos cuatro categorías y 17 subcategorías, 104 parámetros, ¿no? Las categorías va a ser, depende de la, de la clasificación de los cuerpos de agua continentales superficiales. Eso también, este, lo pueden ubicar en la RJ 056-2018-ANA, ¿no? Donde establece a todos la clasificación de los cuerpos de agua de todo el Perú, ¿no? Para que puedan identificar en qué categorías se encuentran cada uno de esos ríos. En el estándar de calidad ambiental del agua, tenemos, este, disposiciones complementarias, ¿no? La segunda disposición complementaria dice que del monitoreo de la calidad ambiental del agua, las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua, debe realizarse de acuerdo al protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? La tercera disposición también dice de la aplicación de los secas para agua en cuerpos naturales de agua no categorizados. O sea, en tanto la ANA no haya asignado una categoría a un determinado cuerpo natural del agua, no se debe aplicar la categoría del recurso hídrico al que tributa, ¿no? Un previo análisis de dicha autoridad. Cuando no tenemos, a veces hay unas quebradas pequeñas por ahí y no se le ha clasificado ese cuerpo de agua, quien manda es el, se podría decir, el cuerpo natural mayor, ¿no? Aquí en este tributa este cuerpo. Después tenemos también, bueno, una derogación de las normas referidas de ECA de agua que han estado anteriormente vigentes, que es el Decreto Supremo 015-2015-MINAL, que ya han sido derogados por este Decreto Supremo, que es el 004-2017-MINAL. Posteriormente se hace lo que es el rotulado de la muestra, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de etiqueta, ¿no? ¿Quién es el cliente, el pará, el código de la muestra, tipo de muestra, agua residual, agua superficial, agua marina o sea? La fecha de muestreo, la hora, si tiene... No, por quién ha sido muestreado, pues como le caiga agua no se corra, no se borre. Y también cubrirlo con su adhesiva transparente para evitar que se moje la etiqueta. El color, perdón, el color, colocar también las muestras de agua preservadas cerradas, darles un cooler, ¿no? Con ice pack. En el caso de los frascos de vidrio, utilizar bolsas de poliburbujas, ¿no? Para evitar alguna ruptura, ¿no? En el transporte. Después también los parámetros de campo. ¿Qué parámetros de campo se miden? Tenemos cuatro, que es el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto y la temperatura. ¿No? Nosotros contamos actualmente con un equipo multiparameto BWTBW, que es un equipo alemán que mide, tiene tres sensores y mide estos parámetros, ¿no? La medición debe registrarse en el formato que les mostré anterior, ¿no? Que está también anexado en el Protocolo Nacional de Monitoreo, ¿no? Debe registrarse en ese formato de registro de campo. Como ya les comenté, se miden los parámetros de oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica y temperatura. Y si se producen variaciones significativas de medidas entre dos muestras, se debe calibrar el equipo, ¿no? Ahora, el muestreo en los cuerpos de agua de bajo caudal, que tenemos ríos quebradas, manantiales, muestreo de cuerpo de agua de alto caudal, ¿no? Y profundos como lagos, lagunas, cochos, boferales, humedales, desde la orilla. Bueno, aquí tenemos algunas fotos, ¿no? Como nuestros compañeros están muestreando, ¿no? Se enjuaga el recipiente tres veces, ¿no? Aquí estamos en la medición de parámetros en campo. Siempre tiene que ser a la mitad del río. Bueno, cuando son quebradas, sí se puede. Pero cuando son ríos grandes, nomás se podrá en la orilla. También se va a muestrear en el centro y contra la corriente. Y que el flujo de agua sea homogéneo. Se procede también a la preservación. Y cuando son muestreos donde existen puentes, aquí se puede visualizar, ¿no? En las fotos, que hacen el muestreo a mitad del puente, ¿no? Y con una soga, cuelgan un balde y recolectan el agua en medio de ese cuerpo natural de agua, ¿no? También realizamos, se hacen los monitoreos en lanchas, ¿no? Donde los ríos son navegables, ¿no? Ahí también utilizamos un palo mostrador donde se coloca, se sujeta bien en la parte final los frascos, ¿no? Para ser sumergidos en el río, en los ríos navegables y poder también evitar cualquier accidente. Lo que son este, lo que es muestreo en diferentes profundidades, ¿no? Como las lagunas. Aquí se utiliza lo que es la botella Niskin, ¿no? Aquí esta botella permite realizar la toma en cualquier profundidad, ¿no? Cuenta con unas válvulas a los costados para el drenaje de la muestra almacenada. Esta botella se tiene que enjuagar dos veces como mínimo, ¿no? Y para medir los parámetros de campo, esta botella se, bueno, se lleva a la embarcación, no se va, se vacía en un balde bien limpio, bien enjuagado, y ahí se miden los parámetros de campo, ¿no? Cuando es a distintas profundidades. Acá les voy a mostrar unas fotos de, ¿no? Cómo se hace la toma de muestra en ríos y quebradas. No, aquí está nuestro cuber, ¿no? El personal debe colocarse sus botas, sus guantes, ¿no? Descartables antes del inicio de la toma de muestras. Aquí está, la señorita está con sus guantes de vinilo, ¿no? Sus botas, su chaleco, todo bien uniformado, ¿no? También para la toma de muestras en ríos y quebradas debe ubicarse en el punto donde exista fácil acceso y la corriente sea homogénea y no turbulenta, ¿no? Como quise ubicado a la señorita, ¿no? En un lado donde no hay turbulencia, el flujo del laminar, y no pueda haber alguna alteración en la muestra. También para medir los parámetros de campo directamente en el río o tomando el volumen adecuado en un balde limpio, ¿no? Evitando alguna remoción del sedimento, ¿no? Como podemos visualizar aquí en la foto, puede ser directamente... Aquí se ha tomado porque es una quebrada pequeña, pues, ¿no? Un río pequeño, porque hay ríos muy grandes, no se toma de la orilla, no más. Pero cuando son pequeños sí es posible entrar en el centro para poder tomar bien los parámetros de campo. También está en la otra foto, tenemos, también se puede sacar en un balde la muestra, ¿no? Y medir los parámetros de campo, pero aquí tiene que ser inmediatamente la medición, no dejar reposar, ni esperar ni dos minutos, ni tres minutos, ¿no? Sino inmediatamente medirle esos parámetros de campo. Antes de colocar las muestras, se debe enjuagar como mínimo dos veces, ¿no? A excepción de los parámetros orgánicos microbiológicos, ¿no? Que son los aceites, el frasco de aceites y grasas, y el otro frasco también de coliformes termotolerantes o huevos de elminto, ¿no? Después también se tiene que considerar un espacio de un 1% aproximadamente de la cantidad de, de la capacidad del envase, ¿no? Para aquellos parámetros que requieran ser preservados. Si podemos observar en la fotito, nos está dejando un espacio para poder adicionar el reactivo. Ahora lo que es el almacenamiento, conservación y transporte de las muestras, ¿no? Los frascos deben, deben estar almacenados dentro de estas cajas térmicas o cooler a una temperatura de 4 grados Celsius, ¿no? De forma vertical para que no ocurran algún tipo de derrame, ¿no? Aquí es recomendable llevar su termómetro para, este, ir, ir controlando la temperatura, ¿no? De, de, de estos cooler. Los recipientes de vidrio deben ser embalados, ¿no? Con la debida precaución para evitar roturas y derrame durante el transporte. Las muestras deben ser transportadas inmediatamente al laboratorio, cumpliendo los tiempos de almacenamiento máximo de cada parámetro, ¿no? Hay muestras de que pueden durar 24 horas y hay muestras que pueden durar 48 horas, ¿no? Más que todo, las muestras que son de microbiológicos, eso sí, duran máximo 24 horas. Luego, para el envío y transporte de las muestras al laboratorio, hay diversos medios, como ya les decía, puede ser aéreo, terrestre o fluvial. El llenado de la cadena de custodia, este, aquí va el nombre de la institución, nombre del responsable, el código de la muestra, la fecha y la hora, el número del tipo de envase, la preservación de la muestra, lista de parámetros, observaciones relevantes, sello y firma, y la resección, ¿no?, de esta cadena de custodia. Bueno, este es un modelo de cadena de custodia del laboratorio con el que estamos trabajando. Se pone la institución, los códigos, la hora y fecha, los parámetros a analizar. Aquí está el modelo, un modelo de laboratorio, cómo lo hemos llenado, ¿no? Y aquí, este, tenemos lo que es la conservación y traslado ya de las muestras, cuando estamos en una zona alta, ¿no?, o donde no hay acceso de, de, de ningún, este transporte, utilizamos las, las mulas, ¿no? Aquí, ya colocamos nuestros coolers, nuestros equipos, ¿no?, y siempre vamos con alguien que, de, de la zona que nos pueda ayudar, o se alquila la mula, ¿no?, para que nos pueda llevar a un punto más cerca, ya donde está la camioneta, ¿no? Las muestras recolectadas deberán, este, conservarse en las cajas térmicas bajo un, bueno, un adecuado sistema de enfriamiento, como ya les, ya les mencionaba, entre 5 a 3 grados Celsius, ¿no? La actividad ya de post-muestreo incluye el análisis de las muestras en el laboratorio, la revisión de los datos, el procesamiento y análisis de los datos, la elaboración de los informes de trabajo del monitoreo, ¿no? Y el laboratorio de ensayo tiene que estar acreditado por la norma técnica peruana, 17,000 ISO, ¿no?, 17,025. Bueno, eso es todo, pero aquí tengo algunas fotos, este, para, para poder discutir, y ustedes me puedan decir si es que ellos están haciendo bien la toma de muestra, ¿no?, para hacer un pequeño ensayo. Este, a ver, ¿quién me puede responder, este, si estos señores están haciendo bien su toma de muestra? Con lo que se les ha explicado, la exposición. ¿Algún colega quiera participar? Pueden hacerlo a través de, de los comentarios, del chat, o también intervenir, ahorita están habilitados los micrófonos, si es que alguien desea participar. ¡Gracias! 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 Creo que no quieren participar o ya se fueron de la reunión. Bueno, aquí, como pueden observar, por ejemplo, aquí están sin guantes, ¿no? Este señor de aquí está sin guantes, ¿no? Va a manipular la muestra, no sabemos si sus manos están limpias, pueden estar contaminadas, que pueda haber algún cruce, ¿no? De contaminación a los frascos, ¿no? A la muestra de agua. Igual acá el otro señor, acá está con su palo muestridor, pero tampoco se han puesto guantes. Acá los frascos se están colocando en el suelo, no sabemos si ahí hay algo que pueda contaminar la muestra, ¿no? El frasco. Y acá podemos observar, este, en la camioneta, todo desordenado, los culeros están como tirados, así, ¿no? O sea, esto puede causar alguna rotura de algún frasco, ¿no? De lo que son de vidrio. Y con respecto a la cadena de custodia, aquí podemos observar que hay borrones, ¿no? Con corrector, esto tampoco se puede hacer, tiene que estar, este, nítido y claro, para que también pueda haber, este, confiabilidad, ¿no? En lo que se está enviando. Aquí también tenemos, este, otro fotito, ¿no? Donde está, han colocado en este frasco por donde sea los parámetros, analizar, su código, la hora, el nombre del profesional, ¿no? Y la etiqueta, si la pueden observar, está maltratada, ¿no? Entonces, esto no puede ocurrir porque eso haría de que el laboratorista, este, se equivoque y haga un mal análisis, ¿no? Eso también influye en... Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que interrumpa. ¿Puedo hacerle una preguntita aprovechando que tocó el tema de cadena de custodia? Sí, dígame. Sí, sí, este, lo que tenía mi duda ahí, en el tema de custodia, ¿se registran los datos del monitoreo que se hace o los datos de los resultados que queremos obtener de esa muestra que se va a analizar? No, 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 aquí solamente los datos, no, aquí no va ningún dato porque esas muestras todavía no han sido analizadas, solamente se colocan los parámetros que tú quieres que se analice a esa muestra. Sí, perdón, me refería a los parámetros, a los parámetros, van los parámetros que se desea analizar, ¿correcto? Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Ya, ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, si hay alguna otra pregunta o ya no. O algún comentario, no sé que quieran dar aporte. ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Les ha gustado? ¿Cómo es el que les ha parecido? Ha estado muy claro la exposición. Felicitaciones. Ya, muchas gracias, ingeniero Julio Vázquez. muy bonito, muy bonito claro a ver, estimados participantes pueden hacer alguna interrogante o una pregunta la ingeniera Jesús para que pueda absolverla en este momento gracias parece que no hay dudas todo está claro entonces Karin a ver ha llegado una consulta de la señorita Maricarmen nos pregunta sobre si los equipos para la toma de muestras deben estar certificados por algún organismo en general si estos equipos multiparámetros nosotros los los enviamos al laboratorio acreditado que realice la calibración de estos equipos de estos sensores porque tenemos cuatro sensores tres sensores como les mencionaba acá aquí está no tenemos tres sensores uno que es de pH conductividad y oxígeno disuelto no entonces por esto por estos métodos el laboratorio acreditado este ellos calibran no calibran nuestro equipo el cual tiene una duración de un año todos los años tienen que estar calibrado este equipo pero este si ustedes en en la medición de de campo este pueden ver este alguna medición de alguna variación significativa entonces este tienen que calibrar in situ no el sensor hay unos buffer buffer 7 10 no donde donde ahí los pueden este calibrar a estos sensores pero este muy rara vez será porque ya este este estos sensores y este equipo ya tiene que ya viene pues no ya viene ya viene se podría decir calibrado de un de un laboratorio acreditado no correcto no sé si le quedaba claro en maritarme hubiera otra consulta si no pasaremos a la la siguiente ponencia genera jesús no sé si tuviera los últimos comentarios cómo cerrar esta ponencia bueno yo quiero agradecer por 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 haberme invitado y por este haber este aportado no estos estos conocimientos de repente a estos jóvenes no que están empezando su vida laboral como ingenieros químicos o como futuros ingenieros químicos o de repente ya son no muchas gracias este ingeniero Jimmy Evelyn Karen gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias a a ti jesús saavedra por este importante tema que has dado el día de hoy y por esa predisposición que tiene siempre de apoyar al capítulo ingenieros químicos este agradecerte en nombre del colegio de ingenieros del perú consejo departamental del perú de nuestro decano manuelas más córdoba de todos los directivos del capítulo ingeniería química por esta por compartir con los con todos los ingenieros y el público en general esta grata experiencia en este tema tan importante como es el monitoreo de los recursos hídricos superficiales yo creo que es una lo lo que has informado lo que has expuesto el día de hoy es muy importante que se conozca porque la normativa básicamente es la que los profesionales deben conocer para evitar cualquier tipo de contaminación o para poder también manejar adecuadamente las muestras que se puedan que se puedan extraer en los diferentes lugares yo creo que ha sido muy clara tu exposición agradecerte por ello y esperando no sea la primera ni última oportunidad para poder continuar contribuyendo al desarrollo de las capacidades de los profesionales del consejo del colegio ingeniero del perú consejo departamental de piura le agradecemos por esta importante participación en esta semana de la de la ingeniería por los 59 años de creación institucional del colegio de ingenieros del perú ahora en esta oportunidad karen este nos según la la programación contamos con la presencia también en estos momentos del ingeniero Luis Moncada Luis Moncada Alvitres a quien quisiera presentar en esta oportunidad y también sentirme muy contento de tenerlo aquí en el en esta semana de la ingeniería en el consejo departamental de piura pues el ingeniero Luis Moncada es en su oportunidad fue mi docente pues el de la ciudad de crujillo pero es una persona muy experimentada en el tema de investigación y sobre todo en el tema de de lo que son los los procesos químicos ingeniero Luis Moncada el el día de hoy nos dará el el tema referente a lo que es análisis síntesis y diseño de los de los procesos químicos teniendo entendido de que también es 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 un tema muy muy importante que tiene mucha relación con todas las las los profesionales que que se dedican al al tema de la industria a todos los los profesionales también que en diferentes escalas también vienen contribuyendo al desarrollo al desarrollo del país no entonces este nosotros por ejemplo el el día de mañana el el nuestro país celebra el día de la el día de la industria nacional este donde donde pues muchos profesionales de las diferentes carreras también se vienen se vienen desenvolviendo no entonces desde aquí también desde el colegio de ingenieros del perú reconocer a los emprendedores a los a los a las MIPES y a todos los los profesionales que día a día con su gran esfuerzo y creatividad y aplicación de sus conocimientos se esfuerzan para que se puedan brindar bienes y servicios y también así se pueda impulsar la economía de nuestro de nuestro de nuestro país entonces este en esta oportunidad quisiera saludar al ingeniero Luis Moncada Alvitres un gusto de verlo después de de muchos años y gracias por esa predisposición que ha tenido de de apoyar a al capítulo de ingeniería de ingeniería de ingeniería química del consejo departamental de Piura bienvenido ingeniero Luis Moncada lo dejo en el uso de la palabra gracias Jimmy entonces estimados colegas en primer lugar quisiera saludarlos por el la semana del ingeniero y agradecerle por la invitación para conversar algo sobre los procesos químicos creo que sin más preámbulo ya comenzamos la charla ustedes dirán dice Jimmy comenzamos ya si ingeniero Luis unos minutos me da para bueno expresarle a los participantes un poco más de su experiencia profesional y lo conozcan un poco bien bueno ahora como ya lo ha presentado el ingeniero Jimmy el día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Moncada Alvitres egresado de la carrera de ingeniería química de la universidad nacional de Trujillo y es máster en ingeniería química y doctor en ciencias ambientales cuenta con múltiples especializaciones en temas referidos a diseño de plantas de procesos químicos evaluación de proyectos modelamiento y simulación de procesos control automático de procesos industriales así como desarrollo sostenible y diseño para el medio ambiente y optimización de procesos industriales ha sido docente en diversas universidades como la universidad nacional de Trujillo escuela de posgrado de la universidad del centro del Perú escuela de posgrado también de la universidad nacional de Trujillo y de la escuela de posgrado de la universidad san cristobal de huamanga y las universidades nacionales de piura y pedro ruiz gallo así como ha sido consultor en diversas empresas industriales ahora puede iniciar ingeniero la ponencia sobre análisis diseño síntesis y diseño de procesos químicos muchas gracias vamos a compartir primero la pantalla me gustaría que me indiquen si se ve la pantalla ahorita puede ponerla en pantalla completa le indico si la podemos visualizar ingeniero ya correcto ya podemos visualizar su pantalla perfecto adelante doctor entonces colegas vamos a exponer sobre lo que nos apasiona y lo que nos mueve a los ingenieros químicos ingeniero químico ya sabemos que está inmerso en el diseño la construcción y la operación de plantas de procesos químicos eso es nuestro que hacer de esta manera que lo referente a los procesos que es la base para el diseño de una planta química ha habido algunos avances algunas algunas posiciones que se han dado desde la época de los años 53 cuando apareció el libro de Groen donde todos los procesos eran a altas presiones altas temperaturas luego por los años 70 aparecen los catalizadores y aparece el libro de Shreve modificando en cierto modo los procesos que se tenían hasta esa fecha de ahí de los 90 para adelante ya tenemos las consideraciones ambientales y por lo tanto tenemos que modificar enormemente los procesos o los diagramas de flujo que teníamos anteriormente para satisfacer los requerimientos ambientales y sobre todo para disminuir el consumo de energía por eso es que aparece ya el nuevo enfoque en los diseños de procesos que comienza con el análisis luego la síntesis y posteriormente la integración de proceso pero para eso necesariamente debemos de hacer uso de la herramienta que ya no escapa a nuestro a nuestro quehacer y que todos los ingenieros debemos de utilizarlo que es la simulación de proceso como se dice el quehacer del ingeniero químico dice los ingenieros químicos usan la matemática la física y la economía para resolver problemas prácticos a diferencia entre los ingenieros químicos y otros tipos de ingenieros es que aplican un conocimiento de la química además de otras disciplinas de ingeniería los ingenieros químicos pueden ser llamados ingenieros universales porque su dominio científico y técnico es muy extenso la referencia de abot.com entonces ese es el quehacer del ingeniero químico y lo que nosotros siempre resaltamos que no hay ningún profesional de la rama de la ingeniería que escape al dominio de las matemáticas por ahí debemos de comenzar si es que tenemos nosotros predisposición para las matemáticas podemos enfocarnos en cualquier rama de la ingeniería si no creo que no es conveniente entonces es el quehacer de ingeniero químico dicen un ingeniero químico está involucrado en el diseño desarrollo construcción y operación de los procesos industriales para la producción de una amplia gama de productos eso nos dice la Asociación Internacional de Ingeniería Química ahora que viene a ser el proceso químico proceso químico es un sistema formado por equipos interconectados en forma organizada que permiten cambios físicos y químicos dando lugar a un producto de interés tenemos ahí más o menos la anatomía de un proceso químico donde tenemos materias primas e insumos que entran al proceso en donde se hacen los tratamientos físicos y químicos y luego salen los productos los subproductos y los residuos ¿qué es lo que se tiene que hacer en el proceso? se tiene que diseñar ¿y qué abarca ese diseño? abarca el acomodar las unidades de procesos una continuación de otra de acuerdo a lo que nosotros queremos obtener en ese proceso ¿qué necesitamos? necesitamos conocimientos básicos ahí entra ya la investigación básica nosotros como ingenieros ya estamos en la parte técnica donde solamente aplicamos los conocimientos básicos ¿no? entra la ingeniería para poder manejar adecuadamente esos conocimientos el trabajo que ya sería la operación de los procesos y que lo que utilizamos en auxiliares la energía y lógicamente el capital para invertir ¿no? la vida de un diseño de plantas químicas va desde un inicio después vemos la viabilidad ¿no? después el dimensionamiento que sería la capacidad el desarrollo del proceso para obtener el diagrama de flujo muchos lo conocemos de esa forma la evaluación económica final para ver si es o no es rentable el diseño detallado ya si es que tenemos la opción de que es factible hacer esa planta comenzamos a hacer el diseño detallado donde ya tenemos un más o menos de 5% de aproximación luego la procura o compra el levantamiento o construcción la cuesta en marcha y la producción todo eso abarca el diseño que es diferente a la vida económica de un proyecto que ya es otra cuestión la vida económica ya es el tiempo que debe permanecer en producción que es alrededor de 10 años el tiempo en que se deprecian los equipos las industrias de procesos químicos podemos ver lo que está dentro de los alimentos bebidas azúcares jugos congelados lácteos vino cerveza etc combustibles después tenemos los compuestos químicos son los orgánicos los inorgánicos los explosivos hay disgregado cada uno de acuerdo a su característica pues tenemos la metalurgia tenemos el tratamiento de agua efluentes residuos y emisiones generación de vapor y energía termoeléctrica materiales que tenemos el cemento el asfalto la cerámica etc pues tenemos la industria de papel y la celulosa tenemos la industria pesquera la producción de harina aceite de pescado conservas etc tenemos los plásticos textiles fibras sintéticas fármacos y probablemente algunos otros productos que escapan a esta amplia lista de ahí vamos a ver cómo es el análisis en el diseño de los procesos dice comprender cómo ensamblar datos de diseño y crear una base de datos preliminar por ahí debemos de comenzar una vez que tenemos la idea de qué es lo que debemos hacer debemos de buscar todos los datos y crear una base de datos específica para el proyecto que nosotros queremos desarrollar ser capaz de implementar los pasos en la creación de diagramas de flujo que involucren reacciones separaciones operaciones cambio de temperatura presión al hacerlo se identifican muchas alternativas que se pueden ensamblar en un árbol de síntesis que contiene las alternativas más prometedoras como vamos a ver más adelante saber seleccionar los principales equipos y crear un diagrama de flujo de proceso detallado con un balance de materiales y energía en una lista de los principales equipos y una lista la creación de base de datos preliminar para el diseño para reunir datos para respaldar el diseño después a veces hay necesidad de hacer experimentos para suministrar algunos datos que nos faltan de acuerdo a los datos que hemos podido encontrar en la bibliografía la síntesis preliminar que sería el enfoque de arriba hacia abajo para generar un árbol de síntesis de alternativas de diseño los datos de propiedades termofísicas que esto es uno de los aspectos más importantes a veces incluso cuando hacemos nuestros proyectos nuestros trabajos de investigación bibliográfica no lo encontramos necesitamos las propiedades físicas el equilibrio de fases el equilibrio de el equilibrio químico método de predicción de propiedades por ejemplo si tenemos un compuesto que aparece y no no tenemos el nombre debemos ver cuáles serían las propiedades aunque ahora ya con los simuladores podemos formular de alguna manera las posibles propiedades de algún compuesto los datos medioambientales de seguridad aquí si necesitamos datos de toxicidad datos de flamabilidad los precios de los productos químicos por ejemplo los publicados en la revista de chemical marketing report nos da los precios de todos los productos aunque pensemos que en esta etapa no es necesario pero cuando veamos el ejemplo es importante y los experimentos para comprobar algunos elementos cruciales que se puede haber visto anteriormente entonces todo eso comprende al análisis de la información que nosotros necesitamos para sintetizar un proceso químico la síntesis comienza con la selección del modo de procesamiento que puede ser continuo o por lotes ya sabemos cuando es un proceso por lotes y cuando es un proceso continuo nosotros sabemos que a los inicios de la de la ingeniería o de la producción industrial todos los procesos eran eminentemente por lotes pero con el advenimiento ya de los motores de las tuberías ya se hacen los procesos continuos pero hay algunos procesos que por su naturaleza todavía se hacen por lotes sobre todo aquellos que tienen un tiempo grande de procesamiento sobre todo en los sistemas biológicos donde las velocidades son muy lentas se puede fijar el estado químico de las materias primas productos y subproductos observando las diferencias entre ellos las unidades de proceso que viene a ser ya el acomodo de todos los equipos en el denominado diagrama de bloque luego ver los pasos que vamos a tener para la síntesis y esto sería primero eliminar las diferencias en los tipos de moléculas vamos a ver a qué se refiere eso distribuir los productos químicos combinando fuentes y sumideros fuentes sería para la materia prima y los sumideros para los residuos y los productos no deseados eliminar la diferencia de composición sería para las separaciones eliminar la diferencia de temperatura presión y fase para acomodar en este caso las unidades y luego integrar las tareas en este caso combinar las tareas en unidades de proceso y esto ya es parte de la integración de proceso si queremos para la primera opción tenemos ahí un proceso eminentemente continuo proceso batch la alimentación batch y un proceso en donde la remoción o la salida del producto es batch pero la alimentación es continua entonces podemos tener una combinación de los procesos batch y continuo así puede haber otro donde podamos trabajar por ejemplo dos procesos batch y luego las etapas de separación hacerlas continuas ya dependerá del proceso en particular que nosotros tengamos decidir sobre la materia prima y las especificaciones del producto esto es muy importante incluso hay una teoría y hay cursos que se imparten sobre el diseño del producto en este caso debemos de tener las cantidades que sería la cantidad de masa el flujo caudal las composiciones de fracción molar o de masa la fase sólido líquido gas la forma si está en tamaño de partículas aquí nos faltaría decir si es un producto continuo o un producto discreto si nosotros vamos a producir por ejemplo azúcar será un producto continuo pero si vamos a producir galletas en paquetitos serán productos discretos la temperatura la presión y cualquier otra condición de operación la reacción química esta es parte importante en los procesos químicos no lo vamos a explicar de forma minuciosa dice el posicionamiento en el diagrama de flujo implica muchas consideraciones conversión velocidades etcétera relacionadas con la temperatura y la presión a las que se lleva a cabo la reacción nosotros sabemos que depende de cómo funciona el reactor para que las etapas de separación y purificación sean más o menos exigentes la separación de los productos químicos dice necesario para resolver la diferencia entre la composición deseada de una corriente de producto y la de su puente la selección del método apropiado depende de las diferencias de las propiedades físicas de las especies químicas involucradas pues aquí tenemos todos los procesos eminentemente físicos que se realizan para la separación y purificación de los productos tenemos ahí separación de fases los cambios de temperatura separación mediante el cambio de temperatura los cambios de presión aquí el cambio de fase mezcla de división de las corrientes una serie de procesos que tenemos que considerarlo ya en el proceso final dice los pasos de la síntesis primero eliminar las diferencias en tipos moleculares generalmente depende de la reacción química distribuir los productos químicos combinando fuentes y sumideros esto es la mezcla y división eliminar diferencias de composición estos son los procesos de separación eliminar diferencias en temperatura presión y fase e integrar las tareas en cada unidad de proceso entonces eso es en resumen lo que tendríamos que hacer en la síntesis del proceso vamos a ver para aclarar mejor vamos a ver un caso particular si nosotros queremos diseñar un proceso para obtener cloruro de vinilo primero tenemos que eliminar las diferencias en los tipos de moléculas entonces los compuestos químicos que participan en la manufactura del cloruro de vinilo hacemos un listado de todos los compuestos que participan en el proceso para obtener el cloruro de vinilo entonces aquí tenemos por un lado los procesos los productos el acetileno el cloro el 1,2 de cloroetano el etileno el cloro de hidrógeno el cloro de vinilo su peso molecular de cada uno su fórmula química y su estructura química entonces todos esos son los posibles compuestos que podrían intervenir en los diferentes procesos que nosotros tendríamos que analizar para obtener el cloruro de vinilo nosotros debemos de considerar que para obtener un producto es raro que haya solamente un punto de partida o una materia prima tenemos diferentes materias primas para obtener el mismo producto un ejemplo clásico es el el etanol podemos tenerlo a partir de diferentes materias primas cada uno tendrá sus pros y sus contras o casos sus ventajas y desventajas entonces y a veces partiendo de una misma materia prima hay dos o más rutas para llegar al mismo producto en el caso de la saponificación por ejemplo tenemos alta y baja temperatura cada uno tiene sus pros y sus contras y también influye en la calidad del producto que se obtenga entonces luego vamos a la selección de la ruta para obtener el cloruro de vinilo aquí tendremos que buscar la información de todos los procesos posibles para obtener el cloruro de vinilo como le decía anteriormente nosotros ya no estamos en la fase de investigación de investigación básica ya estamos en la fase ya de aplicación los conocimientos que se han hecho ya por investigadores a nivel de laboratorio ya tenemos la data lo único que nos queda es organizar esa información y diseñar el proceso más adecuado entonces tenemos un proceso es por la cloración directa de etileno tenemos ahí la reacción otro tenemos por la hidrocloración del acetileno también tenemos su reacción luego tenemos el craqueo térmico del 1,2 de clorretano a partir de la de la cloración del etileno tenemos ahí las reacciones y la reacción principal tenemos el craqueo térmico del 1,2 de clorretano a partir de la oxicloración del etileno también ahí tenemos las reacciones y tenemos el proceso balanceado para cloración de etileno entonces tenemos cinco procesos posibles para la elaboración del mismo producto lo que nos queda ahora es analizar cuál es el proceso que más nos conviene o cuál es el más prometedor entonces dice cada uno de los cinco procesos tienen sus ventajas y desventajas que podemos analizar de diferentes puntos de vista información disponible materias primas auxiliar el proceso condiciones de operación consideraciones ambientales control de proceso disponibilidad de equipos para el determinado proceso etcétera una gran lista podríamos armar para ver desde qué punto lo analizamos la evaluación de las rutas alternativas comenzamos la evaluación nosotros podemos evaluar técnicamente podemos evaluarlo económicamente y decidir cuál es la mejor ruta alternativa si analizamos desde el punto de vista técnico vemos que la baja selectividad en la ruta uno por lo tanto esa ruta lo eliminamos dice las cuatro rutas restantes son comparadas primero en términos de la utilidad bruta aquí sí vamos a aplicar un método simple desde el punto de vista económico para determinar cuál es el más conveniente hay otros métodos aparte vamos a ver aquí tenemos el método de tenemos el método de costo versus capacidad etcétera para determinar cuál es el más rentable entonces solamente nos quedaría cuatro procesos de los cuales tendríamos que ver cuál es el más conveniente entonces tenemos el precio de los productos que intervienen tenemos el equileno el acequileno del cloro del cloro de vinilo etcétera y los costos en centavos de dólar por libra tenemos ahí todos esos esos productos luego eliminamos seguimos para eliminar las diferentes diferencias moleculares y vamos a aplicar la utilidad bruta en cada de una en cada una de esas rutas entonces aquí tenemos aquí tenemos el ejemplo para la ruta 3 la utilidad bruta tenemos que intervienen el equileno luego acá tenemos por su costo entonces el costo de los de los productos menos el de los reactantes entonces aquí lo que tenemos nos da una diferencia de 11.94 centavos por cada libra de cloruro de vinilo que se produce entonces hacemos una tabla y luego seleccionaríamos cuál es el más rentable entonces tenemos ahí en la ruta 2 vemos que se pierde en la ruta 3 nos da una utilidad bruta de 11.94 en la ruta 4 3.42 en la ruta 5 7.68 por lo tanto desde el punto de vista económico tenemos que la más factible o la que debemos de seleccionar es la ruta 3 una vez que tenemos ya seleccionado esa ruta ahora pasaríamos al desarrollo del proceso y lo que tenemos que hacer es acondicionar las unidades unas a continuación de otras para obtener el cloruro de vinilo a partir en este caso del etileno y el cloro y lo que tenemos acomodando ya esas unidades de proceso o el denominado fluir también lógicamente a partir de la bibliografía o de acuerdo a nuestros conocimientos de ingeniería ya sabemos que lo que entra primero entra los reactantes hay el reactor luego vienen las etapas de separación primero las etapas más simples luego las etapas más difíciles y al final armamos nuestro diagrama de flujo y ese es el diagrama de flujo que tendríamos para la ruta 3 para obtener el cloruro de vinilo pero esto es lo que se hacía hasta los años 80 entonces si nosotros analizamos la bibliografía de los procesos químicos hasta los años 80 más o menos tenemos esas configuraciones pero a partir de los años 80 ya aparecen los costos de energía ya aparecen las consideraciones ambientales lo cual modifica enormemente ya los diagramas de flujo y el diseño de los procesos hasta acá nosotros ya cumplimos con diseñar los procesos pero estamos en época pasada ¿cierto? ¿qué es lo que viene ahora? lo que viene ahora es está bien tenemos esos equipos tenemos esas etapas de separación lo que viene ahora es la integración de procesos ¿no? ¿qué es lo que tendríamos que hacer? acondicionar las corrientes de tal manera que tengamos el mínimo uso de energía o también el mínimo uso de auxiliares de proceso en este caso agua de enfriamiento para evitar la contaminación si nosotros vemos acá la última columna por ejemplo tenemos un L106 sería un enfriador para lo cual nosotros utilizaríamos agua pero ¿qué pasaría si esa corriente lo enfriamos con la corriente 13 ¿no? la corriente 13 por lo tanto aquí en lugar de usaría un precalentador de la corriente 13 usaríamos el mismo esa misma corriente que está saliendo la corriente T101 y evitaríamos el consumo de agua y también disminuiríamos el consumo de energía ya sea en el E105 o en el E101 y así sucesivamente tendríamos que ver o acomodar la mejor manera para disminuir el consumo de energía y disminuir el uso de agua de enfriamiento por lo tanto tendremos que hacer uso de los nuevos métodos de diseño de procesos lo que abarca la integración y la intensificación de procesos dice el esquema propuesto para la ruta seleccionada en este caso la ruta 3 para obtener los duros de vinilo es el más eficiente desde el punto de vista energético tiene como pregunta lógicamente que no es tendríamos que hacer modificaciones para hacerlo más eficiente entonces solamente hemos dado una pequeña revisión del diseño de los procesos a lo que hacíamos anteriormente pero de ahí para adelante ya es otro aspecto que vamos a considerar a continuación pero de repente antes de continuar hay alguna pregunta bueno si no hay seguimos con la integración de procesos el concepto de integración viene junto con el concepto de intensificación dice ahora hay cuatro asuntos claves en el mundo uno es la energía otro es el agua otro es los alimentos y otro es el medio ambiente son cuatro aspectos cuatro asuntos que nosotros como ingenieros químicos no podemos dejar pasar si no nosotros pensemos anteriormente en los años hasta los años setenta se diseñaba los procesos sin considerar al medio ambiente solo veíamos nosotros producir más si había emisiones al aire si había influentes al agua y si había residuos al suelo pero luego aparecen ya las consideraciones ambientales pero paralelo a eso también aparecen las formas como poder revertir lo que se estaba lo que se había malogrado para tratar de revertir hacia su estado inicial y aparece la remediación para acomodar lo que ya se había deteriorado y en ese sentido nosotros los ingenieros químicos éramos por cierto en cierto punto responsables de muchos de deterioro de muchos ambientes ¿por qué? porque la industria no tenía conciencia y lo único que se quería era producir más si no veamos el desastre de Smog en Londres ¿por qué se produjo eso y aparte de muchos accidentes industriales que se produjeron como el Bopal como la Isla de 3000 como el Exxon Valdez etcétera donde ya sea hubo falla de diseño o falla de operación pero ahora los procesos debemos de tratar de diseñarlos de manera más segura y también de manera más eficiente desde el punto de vista energético de tal manera que ya no vamos a esperar que vengan después a remediar lo que nosotros hemos deteriorado entonces ningún proceso ningún diseño se da luz verde si es que no cumple con ciertas condiciones de seguridad y de que sea amigable con el medio ambiente hay muchas teorías hay muchas técnicas para nosotros determinar la estabilidad de los procesos está bien nosotros diseñamos procesos para que trabajen el estado estacionario pero no sabemos si ese estado estacionario es o no es estable y hablando ya estrictamente todos los estados estacionarios que nosotros podemos encontrar cuando hay transferencia de calor son inestables por lo tanto debemos diseñar adecuadamente los sistemas de control pero vayamos a nuestro a lo que estamos viendo sobre la sobre la intensificación y la integración de los procesos dice en la economía actual la ingeniería de procesos químicos debe responder a las necesidades cambiantes de los procesos químicos y las industrias relacionadas con el fin de satisfacer tanto a las crecientes necesidades del mercado de propiedades específicas de uso final del producto requerido por el cliente y lo social con el ahorro de materia prima y energía y las limitaciones medioambientales del proceso a escala industrial en un contexto de globalización y la sostenibilidad entre varios temas se demuestra que la integración y la intensificación de procesos son un camino para las demandas futuras de ingeniería química y de proceso entonces ya no hay vuelta atrás debemos de tener la intensificación y la integración la intensificación solamente lo podemos reducir en dos palabras producir más con el mismo consumo de energía o de auxiliares de proceso entonces estamos intensificando el proceso y para eso ya tenemos que hacer ciertos acomodos en el a la hora de operar el proceso si hablamos de la integración tenemos el enfoque sistémico para el diseño de procesos químicos que nos da una idea de cómo era anteriormente y luego la integración de procesos que debe estar ligada a la simulación si hablamos ya de integración debemos utilizar ciertas herramientas por ejemplo el análisis pinch para ver los cuellos de botella de las diferencias de temperatura y hacer los acomodos de los sistemas de transferencia de calor también este método pinch nos sirve para diseñar los sistemas de recuperación de calor o también para mejorar la operatividad de la planta luego tenemos que seleccionar los auxiliares de procesos adecuados la puesta en práctica y las observaciones finales que deberíamos hacer para controlar adecuadamente el proceso ahora solamente vamos a hablar sobre la integración del proceso cómo es el enfoque sistémico para el diseño de procesos químicos nosotros tenemos la alimentación lo que habíamos visto en el ejemplo del cloruro de vinilo luego el real toro y posteriormente las etapas de separación generalmente para desplazar el equilibrio hacia la derecha utilizamos un reactante en exceso o también para aumentar la conversión y ese reactante de exceso tenemos que recuperarlo y luego separar los productos los subproductos y los residuos tenemos ahí el reactor luego pasamos a separar el reactante que no ha sido convertido así que va a salir por la parte superior acá tenemos y acá lógicamente en esta columna de destilación vamos a separar ese reactante y tenemos ahí lo clásico que tenemos que en el calderín se agrega vapor y en el condensador se remueve calor si este es vapor que lo traemos directamente al caldero estamos consumiendo energía en el caldero y si esta energía lo removemos en el en el condensador mediante un auxiliar de proceso que sería el agua de enfriamiento sabemos que esta agua de enfriamiento se calienta en este condensador luego iría a la torre de enfriamiento ahí se enfría bota el calor al medio ambiente y lo reciclamos nos estamos perdiendo calor en la torre de enfriamiento por lo tanto o por lo cual la destilación es uno de los procesos con menor eficiencia termodinámica su eficiencia termodinámica así como tenemos en este esquema es menor al 10% de alguna manera debemos nosotros de hacerlo más eficiente una de las formas es tener las bombas de calor a lo largo de la columna que se conoce pero otra es ya mediante el diseño del proceso haciendo uso de la integración una vez que separamos el reactante que no se ha consumido vamos a separar el producto de los subproductos y tenemos el mismo esquema calentamos en el calderín y enfriamos o condensamos el producto del tope en el condensador nos estamos agregando calor en estos dos calderines y estamos removiendo en los dos condensadores bueno ahí tenemos el producto que no ha reaccionado se recicla y podríamos decir que el proceso está terminado pero desafortunadamente dicen este es ineficiente en el uso de energía así que vamos a considerar la recuperación de calor para reducir el consumo de energía tal y cual es ineficiente pero así hemos trabajado hasta hace algunos años incluso cuando diseñábamos una columna de destilación que es lo que nos decía los métodos de diseño los libros de diseño que la presión en la columna se seleccionaba de tal manera que se pueda usar agua en el condensador ustedes pueden ver el libro de Holland el libro de Brown o cualquier libro anterior que teníamos donde nos da esa consideración para usar agua en el condensador lo cual eso ya cambió entonces nos dice que esto es ineficiente desde el punto de vista de la energía así que vamos a considerar la recuperación de energía de calor para reducir el consumo de energía entonces si analizamos tenemos acá ¿no? lo se está precalentando el el reactor ¿no? y luego aquí estamos removiendo del reactor la la corriente para ingresarlo probablemente a su punto de de rocío ¿no? perdón a su punto de burbuja entonces dice algunas corrientes necesitan ser enfriadas y otras necesitan ser calentadas ¿no? entonces aquí la corriente al reactor necesita ser precalentada la corriente debe ser un reactor el cual es la reacción es exotérmica ¿no? se eleva la temperatura debemos de bajarla para ingresarlo a su punto de burbuja y que siga el proceso ¿no? entonces hacemos una modificación ¿no? aquí la primera que vemos es que la salida del reactor que sería una corriente a alta temperatura lo usamos para precalentar la parte de los fondos que está saliendo de la primera columna ¿no? con lo cual por un lado ya no vamos a utilizar la misma cantidad de vapor en el calderín disminuiría la cantidad de vapor y por otro lado ya no vamos a remover la misma cantidad de calor a la entrada de la columna ¿no? entonces estamos nosotros disminuyendo la cantidad de agua de enfriamiento que necesitaríamos ¿no? estamos ya bajando la carga ambiental y por otro lado estamos disminuyendo el consumo de energía en la primera columna ¿no? dice recuperar calor entre una corriente que necesita ser enfriada y una que necesita ser calentada ¿no? podemos hacer otros arreglos ¿no? ahí tenemos ya otros arreglos de las columnas ¿no? donde vamos nosotros a enfriar con las mismas corrientes y calentar con las mismas corrientes que salen a alta temperatura ¿no? y más recuperación de calor completa el diseño ¿no? nos dice diferentes posibilidades para la integración de calor ¿no? tenemos ahí otra forma como nosotros podemos ¿no? ahora la alimentación que tenemos acá ya está en el lado derecho ¿no? lo precalentamos con la salida de la segunda columna ya eliminamos el uso de agua en esa segunda columna ¿no? ahí está ¿no? por lo tanto también estamos ya prácticamente eliminando el uso de vapor para calentar la entrada al reactor ¿no? entonces ese calentador que estamos a la entrada del reactor es muy probable que ya lo eliminemos ¿no? por lo tanto que vamos a tener diferentes posibilidades para armar un diagrama de flujo que sea eficiente desde el punto de vista energético ¿no? nos dice que cambios en el reactor cambia el problema de separación y de reciclo ¿no? tenemos el reactor tenemos ahí acomodamos las columnas ¿no? ya depende cómo trabaja el reactor también para que nuestras etapas de separación sean de diferente forma ¿no? es lo que nos quiere decir entonces en un proceso químico dependerá de cómo trabaja el reactor para que las etapas de separación y purificación sean las más como lo utilizaría ¿no? pero siempre si vamos a trabajar aquí usando la temperatura como agente de separación que es en el caso de la destilación primero se trabajan las de más baja temperatura y luego las de más alta temperatura ¿no? pues es igual manera aquí en el segundo caso estamos también integrando los procesos y vemos cómo podríamos acomodar esa línea de las corrientes de proceso ¿no? y más acomodos hasta probablemente encontrar la que sea más eficiente desde el punto de vista termodinámico ¿no? dice teniendo en cuenta las unidades de calentamiento y enfriamiento de corrientes del proceso es deseable calcular la cantidad máxima posible de recuperación de energía con otras corrientes de proceso antes de la síntesis de la red de intercambiadores de calor el objetivo de energía es la cantidad mínima de calentamiento y enfriamiento que deberíamos estar usando si diseñamos el proceso entonces aquí tenemos un ejemplo es el calentamiento y enfriamiento directo tenemos la temperatura la entrada al reactor la temperatura fría o de la corriente de alimentación lo precalentamos y tenemos T-Swing entrada al reactor la temperatura de salida al reactor y el enfriamiento en ese caso tan simple en lugar de utilizar un intercambiador de calor para enfriar la corriente de salida del reactor lo enfriamos con la misma corriente que va a ingresar al reactor ahí está la corriente de salida del reactor lo enfriamos calentando la corriente de entrada entonces es un ejemplo simple y si hay necesidad de enfriar más ya tendríamos que utilizar un enfriador dependerá ya de las temperaturas que podamos alcanzar y como encontramos esas temperaturas ya las encontramos utilizando el método PIN entonces tenemos ahí la alimentación 1 a 20 grados centígrados la alimentación 2 a 140 grados centígrados al reactor deben entrar a 230 como nosotros en el primer en la corriente 2 debemos de calentar en la corriente 1 también debemos de calentar hasta 180 acá tenemos la que sale del reactor 1 debe entrar a 40 a la a la columna de destilación y la que sale del reactor 2 ya como producto debe salir ya como producto a 80 pero del reactor sale a 200 entonces nosotros podríamos pensar que en cada uno de esos interrogantes colocaríamos un en las primeras corrientes un calentador usando vapor y en la última corriente usando un enfriador usando agua de enfriamiento pero podemos hacerlo utilizando las mismas corrientes del proceso acá nos dicen así que si hacemos como lo que les estaba diciendo utilizamos vapor vamos a utilizar en la primera en la corriente 2 27 megawatts en la corriente 1 32 megawatts para enfriar la corriente del reactor 2 vamos a remover 30 megawatts y para enfriar la corriente del reactor 1 menos 31.5 megawatts entonces necesitaríamos para calentar 59 megawatts y para enfriar 61.5 megawatts imaginemos si eso lo hiciéramos así de esta forma con agua de enfriamiento y con vapor que venga del caldero sin integrar el proceso entonces 59 para calentar y 61 para enfriar integramos el proceso entonces hacemos la integración del proceso acomodando las corrientes con las mismas corrientes del proceso y solo nos faltaría para calentar 7.5 megawatts y para enfriar 10 megawatts entonces bajamos hasta el 12.7% y hasta el 16.3% la diferencia sería el ahorro de energía entonces con este ejemplo estamos nosotros demostrando la importancia de la integración de proceso solamente necesitamos hacer el acomodo de las corrientes y con cual corriente enfriamos y con cual calentamos pero para hacer esto necesitamos una herramienta que ya no es aquena al que hacer el ingeniero químico que es la simulación de proceso entonces nosotros ya no podemos trabajar de esta manera que es la forma clásica la forma antigua podemos decir de diseñar el proceso por lo que habíamos visto cuando tuvimos el diagrama de flujo del cloro de vinilo entonces ese diagrama de flujo está bien como acondicionamos las corrientes una continuación de otra perdón las unidades de proceso una continuación de otra pero ahora viene la la tarea de integrar los procesos y ver con que corriente enfriamos y con que corriente calentamos entonces aquí estamos demostrando la importancia y la la forma como nosotros ahorramos energía en este caso mediante la integración de proceso y no solamente estamos hablando de energía está bien menos megawatt pero que es lo que conlleva el producir esa cantidad de energía cuando combustible estamos ahorrando como estamos siendo amigables con el medio ambiente al usar menos combustible porque sabemos que para producir cierta cantidad de combustible todo el camino que hay que recorrer y también en el enfriamiento cuánta cantidad de agua estamos nosotros dejando de usar lo que también es favorable al medio ambiente entonces esa es la forma como nosotros debemos de aprovechar la integración de proceso entonces que la integración la procedida por la agencia internacional de energía son métodos sistémicos y generales para diseñar sistemas de producción integrados que van desde los procesos individuales hasta el proceso global con especial énfasis en el uso eficiente de la energía y reduciendo los efectos medioambientales por lo tanto la integración también tiene que ver con el medioambiente posteriormente esta definición se amplió un poco más y de manera más explícita en la descripción de su rol en la industria integración de procesos es el término común usado por la aplicación de metodologías desarrolladas para el diseño de plantas de proceso tales metodologías pueden ser modelos métodos y técnicas matemáticas termodinámicas y económicas ejemplos de estos métodos incluyen inteligencia artificial análisis jerárquico análisis pinch análisis y programación matemática nosotros mayormente utilizamos el análisis de cuello de botella o lo que se conoce el análisis pinch para diseñar los sistemas de intercambiadoras de calor que es al final lo que nos va a tratar de acomodar las corrientes para un mínimo consumo de energía la integración de procesos se refiere al diseño óptimo ejemplos de esto son inversión de capital también ahí vamos a ver si hacemos una buena integración vamos a disminuir el uso de intercambiadores eficiencia energética emisiones operatividad flexibilidad controlabilidad seguridad y rendimiento integración de procesos también se refiere a algunos aspectos de operación y mantenimiento más adelante basado en las aportaciones de la de la Swiss National Team se ha encontrado que el desarrollo sustentable debe ser incluido en la definición de integración de procesos por lo tanto la integración de procesos ya es un aspecto inherente al desarrollo sustentable la integración de procesos representa una importante rama de la ingeniería de procesos que se inició a finales de los 70 se refiere a los enfoques orientados al sistema basados en la terroinámica integrada para análisis y la síntesis y la conversión de las plantas de procesos no son la reconversión los objetivos de la integración de procesos son integrar el uso de materiales y energía y reducir al mínimo la generación de emisiones y desechos los conceptos básicos se considera el proceso como un sistema integrado de unidades de procesos interconectadas de flujos de corrientes de procesos y así como de auxiliares de procesos y desechos aplicar los principios de la ingeniería de procesos termodinámica y balances de masa y energía a los pasos claves del proceso y establecer a priori los objetivos de desempeño alcanzables en el uso de materiales y energía y la generación de emisiones y residuos por ejemplo los consumos mínimos de auxiliares lo que decía el agua de enfriamiento o de vapor los niveles de emisiones de CO2 el requerimiento de agua vapor etcétera conectar estas etapas de procesamiento de la forma más adecuada para dar un sistema integrado de manufactura que sea ambientalmente aceptable seguro rentable y operable finalizar los detalles de diseño de procesos y modernización después de alcanzar los objetivos de rendimiento establecidos este paso se deben en este paso se deben analizar diferentes posibilidades para tener la mejor solución y aquí es donde tiene como principal herramienta la simulación de procesos entonces lo que hemos querido hacer notar es cómo debe hacer el enfoque del diseño de procesos en nuestras currículas actuales en la ingeniería química para mí particularmente es con dos aspectos importantes cuál es el quehacer del ingeniero químico el quehacer del ingeniero químico no olvidemos es el diseño es la construcción el punto de vista de la supervisión de la construcción y la operación de plantas de procesos químicos y yendo ya al diseño tenemos el diseño del proceso y el diseño ya de la planta en su totalidad solamente se hemos enfocado una pequeña parte de todo lo que nosotros debemos estar capacitados para enfrentar con éxito nuestro propósito que es el diseño del proceso el cual termina con el diagrama de equipo o con el denominado crujir entonces ya no tenemos los crujir tradicionales podemos encontrar en los libros antiguos sino que ahora tenemos que hacer otro análisis desde el punto de vista de la integración y determinar cuál es el acomodo de las corrientes que nos den un menor uso energético si nosotros como ingenieros químicos renunciamos a nuestro quehacer que está bien establecido bueno pues no tampoco nos quejemos si otras profesiones están optando el control de los procesos están optando el diseño de los procesos están optando la operación de los procesos nosotros estamos en esa dirección y por lo tanto debemos de asumir nuestro nuestro rol o lo que para lo cual estamos preparados entonces la otra herramienta es la simulación de proceso no no sé si lo podemos ver ahora o en otra oportunidad no entonces muchas gracias si hay alguna pregunta alguna pregunta a ver colegas si alguien tiene alguna pregunta por favor hacerla conocer al ingeniero Luis Moncada si no caso contrario va a continuar con la exposición parece que aún no hay consultas por Facebook tampoco ni por Zoom para que pueda proseguir no hay ninguna pregunta hasta el momento no sé si hablamos de simulación o lo dejamos hasta ahí nomás te dirán creo que el tema de simulación es importante ingeniero para complementar todo lo que ya sea lo que se ha expuesto entonces lo vamos a hacer lo más rápido posible entonces el primero es la integración de procesos pero eso ha ligado la simulación del proceso necesariamente tenemos ahí las herramientas para la integración del proceso dentro de las cuales está la simulación del proceso entonces aquí tenemos la simulación nosotros sabemos que nosotros los procesos los simulamos al estado estacionario y también la simulación dinámica y luego la reconciliación de procesos nosotros sabemos que conocemos que los procesos anteriormente desde el punto de vista químico se trabajaban a nivel del equilibrio siempre el equilibrio químico el equilibrio de fases el punto de referencia para nuestro diseño el equilibrio químico para diseñar el reatón tomamos con referencia que sería la máxima conversión pero nunca se trabaja esa máxima generalmente se trabaja un 70 80% de esa conversión pero después se vio mejor que se debe trabajar en un punto donde se tenga la mejor la mayor utilidad entonces ya pasamos de la simulación al estado estacionario a la simulación dinámica que podemos ir cambiando esa conversión y por otro lado necesitamos hacer un curso necesitamos tener el conocimiento de la reconciliación de procesos nosotros estamos acostumbrados que las entradas es igual a las salidas pero vayamos a la industria del alcohol por ejemplo o la industria del petróleo donde nunca nos va a cuadrar porque hay productos que son volátiles y se van a evaporar incluso en algunos procesos donde intervienen algunos compuestos que son menos volátiles entonces para la la teoría para lo ideal podemos decir entrada igual a la salida pero en lo real si nosotros no sabemos o no estamos convencidos de que nunca va a cuadrar eso cuando hay productos volátiles vamos a tener problemas con nuestros colegas que están en otras etapas del proceso por lo tanto es importante la reconciliación de los datos o la reconciliación de proceso entonces la simulación de proceso dice es el acto de representar algunos aspectos del mundo real por números o símbolos que pueden ser manipulados para facilitar su estudio una herramienta de ingeniería la cual realiza cálculos automatizados balance de materia y energía estimación de propiedades físicas cálculos de diseño evaluación optimización de procesos y valoración del impacto ambiental entonces la simulación o el simulador de procesos es un es una herramienta pero no es un ingeniero de proceso entonces tenemos ahí diferentes simuladores y vamos a describir cuando llegue más adelante las aplicaciones en el desarrollo del producto en el desarrollo de los procesos el diseño de los procesos la valoración del impacto ambiental la evaluación de alternativas optimización de procesos y para diseñar los sistemas de control aparte de otros aspectos dice para el desarrollo de procesos tenemos para desarrollo de nuevos procesos explorando condiciones de desarrollo óptimas tenemos todas las etapas desde el inicio que sería el objetivo del diseño hasta el diseño final el diseño y análisis mediante la simulación optimización de procesos tenemos ahí la planta química en el mundo real tenemos el rector los separadores el divisor de corrientes en este caso supongamos que es un proceso de oxidación necesitamos en donde está el divisor sacar algunos gases que entran con el oxígeno que antes de que salga el oxígeno ya están saliendo en el separador de tal manera si no hay una evacuación de esos compuestos esa corriente de reciclo se puede volver completamente de algún compuesto que sea más ligero que el oxígeno sería una línea de purga tenemos la planta química y luego tenemos ya la descripción para la simulación tenemos la definición del problema desarrollo de los modelos de proceso recolección de datos resolver las ecuaciones que describen los procesos y analizar los resultados esto lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer mediante un programa diferentes posibilidades para la formulación de procesos la simulación del estado estacionario simulación dinámica estado estacionario integrado diferentes etapas en el diseño de procesos la síntesis el diseño de la simulación y el análisis de los procesos la simulación de procesos da un impacto sobre la industria para ver cómo se va dice la manera cómo el conocimiento de ingeniería es usado en los procesos y para el procedimiento de diseño del proceso hay dos formas hasta ahora de simular los procesos la simulación al estado estacionario la cual debemos de describir el proceso mediante ecuaciones algebraicas y luego la simulación la descripción de los procesos mediante ecuaciones algebraicas sería el modelamiento y la solución con diferentes condiciones de entrada sería la simulación entonces resolvemos con diferentes condiciones de entrada y analizamos los resultados para obtener el que más nos conviene el mejor entonces definimos este problema desarrollamos el modelo de proceso recolectamos los datos adicionales resolvemos las ecuaciones y analizamos los resultados luego para la optimización de procesos en este caso debemos de formular nuestra función objetivo resolver la función objetivo y luego lógicamente analizar las ecuaciones la diferencia es que aquí en la parte inferior donde dices resolver el modelo ese modelo lo resolvemos siempre sujeto a ciertas condiciones que son las restricciones entonces tenemos la optimización y si queremos ya la simulación dinámica nosotros sabemos que dinámico es cuando hay cambio y cuando hay cambio con respecto al tiempo estamos hablando de la dinámica del proceso entonces describimos los procesos de manera dinámica usando ecuaciones diferenciales y la solución o la forma es la secuencia es la misma y tenemos ahí la simulación que sería el resultado de resolver todo ese modelo del proceso pero con ecuaciones diferenciales dicen los simuladores al estado estacionario directamente usados en el diseño del proceso la evaluación de cambios del proceso analizar escenarios darle sensibilidad optimización entonces todo lo principal de estos simuladores probablemente sea el análisis de sensibilidad y son la base para la simulación dinámica para la cinta del proceso diseño detallado de equipo optimización en base a ecuaciones fuera de línea o en la línea y aplicación de tecnologías para mercados verticales por ejemplo los polímeros la simulación del proceso ahí tenemos el análisis del problema la obtención de la información la selección del programa ver la ruta base y luego tenemos los resultados finales un análisis de sensibilidad y la observación de la condición de un proceso consecuente a la variación de una variable simple del proceso a la derivada parcial se puede realizar una sensibilidad para cada variable cuando queremos hacer un análisis de sensibilidad mucho lo utilizamos nosotros para determinar cuáles serían las condiciones más adecuadas en alguna corriente de proceso dice el soleado más útil es identificar problemas y evaluar riesgos en el análisis de sensibilidad tenemos el análisis de sensibilidad que es para la optimización dice la simulación de procesos selecciona las unidades como nosotros nosotros hacemos la simulación primero seleccionamos las unidades construimos el diagrama definimos los componentes definimos el modelo terminó esto es importante cuando hay separaciones o hay equilibrio de fase nosotros sabemos que las ecuaciones de estado no hay una ecuación de estado que sea universal que describa a todos los sistemas cada sistema tiene su ecuación de estado que lo describe de la manera más adecuada las denominadas EOS anteriormente solamente teníamos las ecuaciones ideales pero ahora con el uso de los simuladores ya no debemos nosotros de utilizar los modelos ideales sino ya debemos de ir por los modelos reales por ejemplo encuentren la gráfica TPXY utilizando un modelo ideal para el etanol agua no les va a predecir el aceótropo pero si utilizamos un modelo real con toda seguridad que vamos a tener la previsión del punto de aceotropía y vamos a trabajar ya a condiciones más confiables entonces es importante el modelo termodinámico adecuado cuando vamos a simular un proceso tenemos una serie de ecuaciones tenemos la Penn Robinson tenemos la SRK tenemos la NRTL tenemos Wilson tenemos Van Lara y la UNICUA que es la que trata más o menos de describir todos los sistemas luego definición de las condiciones de alimentación definir los parámetros de operación de cada equipo especificaciones del proceso y las herramientas del análisis si queremos nosotros durante la simulación encontrar la mejor solución haremos los análisis de sensibilidad y luego los análisis de costo y evaluación entonces el simulador de procesos ahora ya tenemos los simuladores CAPEOPEN que es un estándar para describir interfaces de software esto es principalmente aplicado en ingeniería de procesos donde permite una comunicación estandarizada entre simuladores de procesos y productos desarrollados por nosotros la ventaja del CAPEOPEN es que estos productos son aplicables a más de un solo simulador de proceso cuando nosotros utilizamos simuladores de proceso los comerciales nos dan la posibilidad de agregar de alguna manera algún equipo que no está en su en su librería ¿no? entonces eso es el CAPEOPEN ¿no? entonces tenemos ahí una interfaz para el para el CAISIS ¿no? tenemos una interfaz para el CHENCAD tenemos una interfaz también para el CHENCAD ¿no? otra interfaz para el CHENCAD esta es la interfaz del PRO2 y este es un simulador muy importante si queremos nosotros hacer estudios de impacto ambiental ¿no? entonces aquí tenemos dentro de 10 tareas nosotros le damos las tareas para que no resuelvan el balance de materiales o para que dentro de todas las tareas para que nos muestre el impacto ambiental que puede tener este proceso ¿no? es el único simulador que nos da también de manera más detallada para los procesos bioquímicos ¿no? y sobre todo para los procesos ambientales ¿no? bueno y los simuladores específicos que tenemos para cada caso si queremos diseñar los sistemas de control el control station ¿no? ¿para qué sirve la simulación del proceso? porque representa con gran exactitud al mundo real porque permite focalizar la atención en la interpretación de los resultados antes que los métodos para obtenerlo ¿no? entonces el tiempo que nosotros podríamos dedicarlo a la solución del diagrama o a los cálculos en el diagrama de flujo ese tiempo lo podemos ahorrar para analizar los resultados y ver cuál es la mejor solución ¿no? porque permite una visión global sobre la ingeniería de procesos ensamblando las teorías y los modelos y por qué es esencial en el diseño de procesos de nuevo ¿no? porque es esencial en el análisis de plantas existentes en términos de impacto ambiental y porque es una herramienta simple para tratar casos reales ¿no? inicialmente usado en procesos petroquímicos ahora es útil en casi en todas las áreas de la ingeniería ¿no? entonces eso es a grandes rasgos la simulación de procesos que es la herramienta principal para el diseño y la integración de los procesos entonces muchas gracias si hay alguna pregunta ¿encuentran habilitados los micrófonos si está en caso de intervenir antes de las últimas palabras para cerrar esta congreso a partir de las bien entonces esperamos si hubiera alguna consulta en el régimen no sé si desee agregar y Karen gracias este bueno no habiendo ninguna otra consulta quisiera agradecer al ingeniero Luis Moncada por ese apoyo que nos que nos viene brindando y también por esa exposición del día de hoy en esta semana de actividades por los 59 años de creación institucional del Colegio de Ingenieros del Perú agradecerles a todos ustedes también por su participación invitándolos a seguir participando durante lo que durante el transcurso del año las diferentes actividades que realiza el capítulo de Ingenieros Químicos también el capítulo de Ingenieros de Petróleo y agradecerles por esta por esta participación teniendo en consideración de que muchos de ustedes están ávidos de adquirir esos conocimientos que son impartidos en este caso por los profesionales en el caso del día de hoy la ingeniera Jesús Saavedra el ingeniero Luis Moncada y que sea todo este conocimiento adquirido este efecto multiplicador por parte de cada uno de ustedes en sus lugares donde se desenvuelven en sus centros laborales en sus centros de estudio o donde se puedan encontrar yo creo que la carrera de Ingeniería Química es una carrera muy importante como ya lo dijo el ingeniero nos desempeñamos en diferentes lugares en diferentes industrias, sectores y sobre todo el tema de los procesos es un tema neurálgico entonces es un tema muy importante le reitero mi agradecimiento el día de hoy y lo dejo con las palabras finales antes de poder culminar esta charla organizada por el capítulo de Ingenieros Químicos adelante ingeniero Luis gracias gracias como siempre para mí es un gusto estar con los amigos de Piura siempre me han recibido muy bien y tengo muy bonito recuerdo de la Universidad Nacional de Piura espero que sigan con éxito esta semana de la Ingeniería y esperamos encontrarnos en alguna otra oportunidad muchas gracias muchas gracias ingeniero muchas gracias por ese apoyo gracias siempre lo recordamos en Piura gracias por sus clases magistrales y por todos los los buenos momentos que se han vivido en la Universidad Nacional de Piura gracias una vez más ya que pase la pandemia para visitarlos muchas gracias así es en cualquier momento hasta luego hasta luego hasta luego con todo gracias 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 luego Gracias.